Hola, soy el Diego del Futuro. Estoy haciendo esta pequeña cuña introductoria para informaros de que en este episodio hemos tenido un pequeño problema con la grabación de Rubén y su voz en algunos momentos ha sido un poquito rara, pero no pasa nada. He intentado en la edición arreglarlo todo lo que he podido. Y nada, también quería aprovechar para recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios, opiniones o cualquier cosa. No tiene ni siquiera que estar relacionado con el propio podcast. Decid lo que sea. Podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba sinapsispodcast, de nuestra cuenta de Instagram, sinapsis.podcast, cuidado, un punto ahí en medio. Y podéis enviarnos un email a sinapsis.podcast.com. Podéis poner algo en nuestra página de Facebook, pero entre vosotros y yo no miramos mucho esa página. Así que bueno. Y nada, recordaros también que tenéis nuestra página web para cualquier cosa que queráis saber de nuestro podcast. Ahí tenéis todos los episodios, información sobre cómo podéis escucharnos, aunque si estás escuchando esto es que ya sabes cómo escucharnos. Pero bueno, a lo mejor descubres formas nuevas. En fin, no me enrollo más. Disfrutad del episodio. Hola, buenos a todos nuestros oyentes. Estamos otra entrega más del podcast Sinapsis. Llevamos una semana, ¿verdad, Diego? Sin publicar nada. ¿Has dicho algo en estos últimos segundos? Me estaba poniendo los cascos y no te he oído, perdona. Vengo a proponer un juego. Oh, interesante. Lo que voy a hacer es decirte una frase, ¿vale? Y tú tienes que decidir si es de Mohamed Ali o una biografía de Twitter. ¿Vale? Vale, vamos a esperar unos segundos porque no soy súper rápido buscando, o sea, encendiendo el móvil. Vamos a empezar con la primera frase. Dame tu cielo, vivo en el infierno. Twitter. Muy bien. Soy tan rápido que anoche apagué el interruptor de la luz en mi cuarto del hotel y estaba en la cama antes de que el cuarto estuviese a oscuras. Twitter. Mohamed Ali. Ah. ¿Tienen una reina? ¿Necesitan un rey? Yo soy rey. Mohamed Ali. Exacto. ¿Y sabes cuándo lo dijo? ¿Cuándo? Algojarse de un avión frente a Inglaterra. ¿Tienen reina? Yo soy rey. Así que, todo correcto. No pasa nada. Biografías de Twitter. En decadencia. Decadencia absoluta. Hemos llegado a un punto en la sociedad humana en que valoramos muy poco la labor de la literatura y, sobre todo, valoramos muy poco a nuestros escritores. Quiero decir, vivimos en una época en la que la pintura, por ejemplo, quizás no está en su mayor apogeo por la aparición de medios digitales, pero aún así se valora la técnica de la pintura. El cómo lo has hecho, cómo se ha dado hasta ahí, el trazo, por qué se hace de esta manera y no de otra, ¿vale? Sin embargo, ¿qué le queda a la literatura? El otro día estaba en el AFNAC y cogí un libro de nuevos autores. Por ir a poesía, nuevos autores. Dije, gente joven, con ideas, gente que ha mamado de los grandes de la literatura, que tiene a su disposición millones de ejemplares, millones de libros, que ha podido leer, inculcarse, empaparse de las múltiples formas de habla de esta lengua nuestra. Y me encuentro a una chica llamada Elvira Sastre, que en un libro de unas 70 páginas, no rima dos palabras. Pues sí. Sé de qué me hablas, sé de qué me hablas. Toda esta especie como de poesía, entre comillas, moderna, que... No sé, es como... No lo voy a entender nunca, no sé si es porque mi cerebro primate no está hecho para ello, pero... Lo siento mucho, no entiendo por qué no rima absolutamente nada, pero ni de lejos. O sea, no es que digas... Si crees mucho y rezas, a lo mejor rima, o no sé, ni siquiera son de la misma longitud los versos, ni siquiera... O sea, no hay nada que relacione un verso con el otro. Ni la longitud, ni la rima, ni yo... A veces ni el tema. A veces ni el idioma. Es que no lo entiendo. El caso es que la poesía tal cual está aceptado culturalmente, que la podamos desestructurar y volver a construir de una manera que no sea en forma de verso. Sin embargo, hay autores, que son los que triunfan ahora mismo, que se están cargando ya no solo la poesía, sino el concepto de poesía. Pablo Neruda escribía un poema y a todo el mundo le podía gustar. Elvira Sastre escribe un texto, porque no es un poema. No, Elvira Sastre. Escribir, las rosas son rojas, el amanecer me gusta, mañana caeré en la calle de la cama, no es poesía, ¿vale? Es un texto. Probablemente lo puede escribir lo mismo un niño de tres años. Solo darle un poco de margen para que aprenda a escribir. Es decir, no me gusta tu poesía. Admito que la poesía escrita sin las reglas propias de la gramática poética, es decir, sin versos, sin florituras, sí que me gusta. De hecho, decir que me gusta mucho la escritura automática y no pensar en nada de métrica ni etcétera, pero unos límites, unos límites, macho, unos límites. O sea, no te estoy pidiendo que seas la encarnación de Borges, no te estoy pidiendo que seas Bukowski con tetas, no te lo estoy pidiendo. Lo que te pido es que si vas a poner plátano, lo rimes con manzano, por ejemplo. Rima, rima. O sea, no te detengas en la rima. Que tu profesor, el de literatura, no supiese pronunciar no quiere decir que tú tampoco puedas pronunciar una rima consonante. Supera tu límite, de verdad. De verdad. Y no solo tú. O sea, tú eres el ejemplo, tú eres la cabeza de turco de todo esto, pero no eres solo tú. Ojalá fuera solo tú. Pero no es así. Todos los libros de poesía están actualmente monopolizados por tweets. Twitter se ha convertido en la poesía para la gente nacida a partir del 2000. Que un poema pueda ser una frase es bonito. Igual que uno puede ser un cuento. La frase, me gustaría verte en la cama con tu camiseta blanca, no es un poema. ¿Vale? Quizás una estrofa. Quizás un pareado, pero no es un poema. O sea, decir, me gusta ella como es ella, así como es, porque me gusta hablar con ella, tampoco es un poema. ¿Vale? Me gusta el café por las mañanas cuando me lo preparas tú con tus manos de albañil, no es un poema. No es un poema, Elvira Sastre. No lo es. Y te veo en programas de entretenimiento, en Night Shows como el de Broncano, y me das vergüenza ajena como poeta. Te das cuenta de que hasta el propio Broncano te ha dicho, pero esto no rima. Caray, veo que es un tema que te apasiona, te enciende. ¿Qué te jodan el Elvira Sastre? En el episodio anterior hablamos de juegos, y hoy quería, un poco siguiendo el tema, quería hablar de videojuegos. Me parece muy interesante el umbral a partir del cual deja de gustarte partes individuales de un algo, y empieza a gustarte ese algo en concreto. Estoy explicando fatal, pero voy a explicarme mejor ahora. Por ejemplo, puede gustarte una o dos películas, pero no gustarte el cine en general. O puede gustarte algunas series, pero no las series en general. Y creo que cuando se refiere a videojuegos, tú y yo estamos en partes diferentes de esa línea. Yo soy una persona que me gustan más algunos videojuegos, porque me parece interesante de lo que vayan cada uno. Y a ti te gustan más los videojuegos por ser videojuegos, por el mundo del videojuego y la cultura del videojuego. Bueno, a mí me gusta todo aquello que... Sí, bueno, casi todos los videojuegos me gustan, pero me gusta más la cultura del videojuego y la narrativa visual. Claro, lo que te iba a preguntar precisamente es qué tipos de videojuegos te gustan. Porque a mí los videojuegos que me gustan son algunos muy concretos que me gustan precisamente porque ese asunto, el asunto que tratan, me gusta. Como los juegos de Blake Robinson, ¿no? ¿De qué? El de Stanley Parable. ¡Oh, qué chulo es ese juego! Por eso digo que el autor, Blake Robinson, te gusta. Es que no sabía ni quién era. No sé, es uno de los juegos más interesantes que he jugado, la verdad. O sea, para quien no lo conozca, The Stanley Parable es un... La parábola de Stanley... No sé si se ha traducido al español el juego, pero no sé. Es un juego en el que intenta empezar o presentarse a sí mismo cuando lo empiezas a jugar como si fuera un juego en primera persona normal. En el que, bueno, vas ahí andando y vas descubriendo cosas. Pero la principal, o sea, yo creo que es lo más importante del juego, que es el narrador del juego, está narrando, evidentemente, y está diciendo lo que tiene que hacer el personaje que tú controlas. Y por tanto, pues, la escena más típica y más famosa del juego, que es cuando llegas a una habitación con dos puertas y dice... Cuando se encontró delante de dos puertas abiertas, Stanley cogió la puerta de la izquierda. Y entonces tú, pues claro, tú tienes la opción de ir por la izquierda y decir, a ver a dónde me lleva. O puedes ir por la derecha y puedes... Y como esa tienes muchísimas más opciones y puedes llegar a... Puedes llegar a muchísimos finales muy diversos y puedes hacer que pase de todo en el juego. Bueno, de todo, de todo no. Pero puedes hacer muchas cosas en el juego y es eso. Juega un poco con esa... Juega un poco con la idea de jugar con el propio jugador. O sea, no solo juegas tú con el juego, pero el juego también juega contigo, ¿sabes? Y no sé, de vez en cuando... O sea, hay veces que te sorprende muchísimo porque hay veces que es lo típico de... Vas por donde no te dice y el narrador dice, oh, Stanley se ha equivocado. Y entonces fue por esta puerta para volver al camino que debía seguir. Pero a veces... O sea, yo recuerdo una vez que estaba jugando, no sé qué demonios hice, no sé por dónde me metí. Que se puso la pantalla de carga y me abrió una copia de Minecraft. Y luego... El narrador estaba como hablando conmigo, intentando convencerme de que me gustase el juego. Y me dijo, ah, pues si este juego no te gusta, te voy a poner otro juego que seguro te gusta. Y me abrió un Minecraft versión copia y me metió por una cueva a buscar cosas. Y luego me abrió otro juego, no sé. O sea, te da este tipo de sorpresas, ¿no? Y no sé, fue... Al final te aburres un poco del juego porque al final ya te las conoces todas. Pero la primera vez que lo juegas, no sé, le echas unas horas y es bastante entretenido. No todos los juegos tienen que durar mucho. Me refiero a que no todos los juegos necesitan una extensión larga para ser considerados buenos juegos. Sí, no, claro. Siempre, o sea, no todos los juegos tienen por qué ser... Voy a pasar aquí meses jugando a este juego un rato cada día porque es súper entretenido. Algunos juegos son, pues eso, lo juegas unas horas y ya te ha llegado el mensaje del juego y lo has disfrutado. No están pensados para que juegues durante meses y para que te vicies y para que, ¿sabes? Como parece que todos los juegos deberían estar por cómo está la cosa. Sino que simplemente vienen, te comunican su idea, su mensaje y ya está, ahí se van. Y te quedas con ello, te quedas con la idea y te quedas con la información que te han dado. No hace falta estar meses con ese juego. Yo lo máximo que se define es la crítica que hicieron al emoji de movie. Deberíamos llamarla meme movie ya porque esa película es tan meme, tan... O sea, ese es el paradigma de la película mala del siglo XXI. Bueno, tú sales a la calle y gritas, ¡película mala! Y el 90% de la gente escucha emoji movie. Yo creo que es una película incomprendida. Yo creo que no. Yo creo que es una película incomprendida por sus creadores. No supieron cómo hacerla y la hicieron mal. Eso es lo que yo creo. Pero es que a mí personalmente, desde el punto de vista de la película, me parece una película correcta. Yo creo que el problema que tuvo emoji movie era ir de emojis. Porque una cosa que ya se había visto antes, encima, una cosa que vemos a diario y que a muchos nos parece ridículo. ¿Cuánta gente habla con emojis? No digo en Twitter que mucha gente pone emojis de forma irónica. No digo gente de menos de 15 años. Me pregunto en el mundo cuánta gente habla poniendo un emoji al final de cada frase suya. O expresando toda su opinión con un emoji. Hombre, los emojis son usados, si es eso a lo que te refieres. Sí, sí, pero yo digo, qué feliz estoy y pongo una carita feliz. No pongo la carita feliz con mi mensaje. Mi mensaje no es una carita feliz. O sea, veo por dónde vas. Es un complemento, no es... Pero no sé qué tiene eso que ver con la peli. Es que no todo el mundo tiene cariño a los emojis. No, yo compraría una figurita de té. No he visto té, pero la compraría. Yo compraría una Game Boy. Seguro que no compraría nada de un emoji. Nada. ¿Cuánta gente conoces que compra una... Si te venden una figurita con la forma del emoji de la caquita, no lo comprarías? Es que nunca le encontró la gracia al emoji de la caquita. Yo tampoco. O sea, yo entiendo que al principio era gracioso. La primera vez que salió y que se vio, que no sé ni cuándo fue. Pero ha sido tan usado como... Bueno, en el pasado, porque ya ni siquiera se usa. Ha sido tan usado como ejemplo de emoji random, de emoji aleatorio, de emoji gracioso y sin contexto que se usa porque sí, que ya no tiene gracia. Y deberían eliminarlo. Porque creo que ya nadie lo usa y tener una caca ahí para que encima nadie la use, pues habría que limpiarla. Hay un emoji que odio, que no está en WhatsApp, que no está en Facebook, que no está en Twitter, que no lo tiene Google. Hablo del emoji favorito de una red social de la cual todos hemos tenido probablemente alguna referencia en nuestra vida. Bueno o mala, sobre todo malas. Espero que forman parte de un lobby. Sí, de un lobby a favor de lo inculto y de la involución humana. Hablo de ti y Foro Coches. Foro Coches, como todos lo sabéis, tiene sus frases, sus costumbres. Y una de esas cosas es el emoji de Roto2. No sé si lo conoces. No, al menos no por el nombre. ¿Tienes algo humano para buscar Roto2 en Google? Bueno, puedo buscarlo en el móvil. Mientras tanto, os dejo con una bella sintonía de ASMR. ¿Cómo es lo que tenía que buscar? Roto2. Todo junto. Roto y un número 2. Roto2. Vamos a ver. Ah, vale. Ya sé cuál es, claro. Es claro, vale. Sí, sí, sí. Es Roto2, tío. Sí, pondré una imagen. A ver, que hable al micrófono correctamente. Pondré una imagen o un link a una imagen en la descripción para que quien esté escuchando. Porque estamos hablando de imágenes, cosa que en un podcast es un poco raro. Pero bueno, no pasa nada. Vale, pero la puedes describir. Aprovecha tu estilo lingüístico y tu habilidad como escritor. Si alguien está habilitado para describir una imagen para un podcast es Diego, no yo. ¿Ya está, Diego? Es una cara fea. O sea, no tiene mucho más. O sea, imaginad un círculo muy pobremente dibujado. Dentro de ese círculo hay dos ojos de tamaños irregulares con pupilas de tamaños irregulares. Y mirando hacia direcciones distintas y la boca está pegada a los ojos y tiene tres dientes. O a lo mejor es solo un diente y el resto es el fondo de la boca, pero la boca es blanca por dentro. No sé. Vamos, yo creo que con esa descripción quien lo haya visto se la esté imaginando. Es la típica carita fea de Foro Coches. Es que es la carita fea de Foro Coches. Yo es como la conozco. Pero bueno, pondré un link por si acaso. Foro Coches es uno de esos lugares de internet en los que nunca he estado y no me apetece estar. O sea, nunca he estado, me refiero, nunca he entrado en Foro Coches y he dicho voy a buscar no sé qué o voy a entrar en esta comunidad, voy a registrarme y voy a... No. O sea, sí que he pasado porque a lo mejor he buscado algo en Google y ahí ha salido algo o yo qué sé. Pero ya me entiendes. Nunca me ha interesado y creo que estoy orgulloso de ello. He aprovechado y me he metido en Foro Coches. Yo no soy usuario de Foro Coches. No tengo invitación. Pero bueno, alguna cosa habrá interesantes. Entonces me he metido en la última página de general. Voy a leeros algunos de los títulos de los estos. ¿En qué se diferencia la lengua catalana de la lengua española? ¿Trucos sin peajes o alternativas para pagar menos? ¿Qué carajos? Es murciana y quiere fantas. Invoco a expertos de Foro Perros. Perro del vecino, ladrador. Esto directamente tiene su propia sintaxis creada para sí mismo. Invoco a expertos de Foro Perro. Perro del vecino, ladrador. Perro del vecino, ladrador. ¿Quién es el ladrador? El vecino. No hay coma. No necesitas una coma. Es decir... El escaste ya no funciona así. Puedes decir... Ahora mismo estoy dudando. Perro del vecino, ladrador. Sin coma, sin nada. Perro del vecino, ladrador. No sé, yo no la veo correcta. Perro del vecino... Es que creo que está bien dicho. Creo que... O sea, creo que está bien escrito, aunque no tenga comas. No tiene sentido. Perro del vecino, ladrador. O sea... Podría ser perro, ladrador del vecino. Perro, coma, del vecino, coma, ladrador. Veo lo que dices. Puede llevar a un error, pero... Pero creo que... Es que no sé si está mal. Porque poner coma, perro, coma, del vecino, coma, ladrador. No sé, es decir... Del mismo modo que puedes decir perro, ladrador del vecino... El castellano tiene esta cosa preciosa de que puedes coger el adjetivo y ponerlo casi donde quieras en la oración. Entonces puedes decir ladrador, perro del vecino. Y puedes decir perro del vecino, ladrador. O sea, a lo mejor... A lo mejor no es recomendable ponerlo ahí porque puede dar lugar a un malentendido. Pero... Pero creo que no es incorrecto, técnicamente. Yo creo que debería haber comas, pero bueno. Le gusta un chico desde hace tiempo y no sé qué hacer. ¿Estás leyendo ferrocoches todavía? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Vale. Hace tiempo conocí a un chico. Entre paréntesis. Yo soy chica. Porque iba a la misma escuela de música que yo. Yo estaba con mis amigas. Y él con sus amigos. Así que solo intercambiábamos dos palabras. Que con dos palabras te da para hacer muchas cosas. Te, follo. ¿Quieres helado? ¿Quieres coger? Rubén, deja de decir lo mismo. Hay otras cosas en la vida. ¿Quieres paella? ¿Cuánto completo? Esto es un podcast family friendly. Aquí nos mantenemos... Que no he dicho que tiene que ser completo. Sí, sí, no. Claro, estábamos hablando de paella. Una paella completita con su marisco, con sus cosas, su... En realidad, la paella valenciana no tiene marisco. Propiamente dicha. ¿Quieres helado? El problema empieza cuando un día me dice un amigo suyo, imagino que aquí yo una coma, que le gusto a este chico, coma, y que además se le notan leguas. ¿Vale? Ahí diría un punto. Incluso ha llegado a decírmelo con indirectas. Pero como es el típico chico que siempre está de bromas, pues yo me reía y poco más. Todo esto vía watts. Ahora me resulta que este chico... Ahora resulta que este chico es muy buen fotógrafo y a mí me empieza a interesar el mundo de la fotografía. Y estoy intentando comprarme una cámara buena. Y él se ha ofrecido a enseñarme un poco cómo usarla. ¿Eh, bribón? Vamos, vamos. A darme clases porque él es un pro. Y a mí eso me vendría súper bien porque yo por ahora ni idea de cámaras. Entonces aquí viene el problema. Que no sé qué hacer porque si accedo a su propuesta puede ser que se haga ilusiones e incluso que se me lance o cualquier cosa. Y para mí es un amigo que me ayuda con la cámara. Ya que estoy tratando de estar agradecido por todo. No he entendido el dilema de esta mujer. A ver, la mujer tiene un problema y es que le gustan las cámaras. Pero no sabe nada de fotografía. Por lo tanto, necesita ayuda para usar su cámara de forma correcta. Para poder hacer fotografías. Así que se ha dado cuenta de que su amigo, el que le tira fichas, sí que sabe. Entonces ha dicho, bueno, pues que me ayude este tío. Pero yo no quiero que por ayudarme se piense que yo le estoy frirteando con él. Pero ¿por qué no? ¿Cómo que por qué no? A la chica no le gusta el chico. ¡Ah! Vale, claro. Vale, no estaba entendiendo nada. No sé por qué desde el principio de la historia había asumido que a la chica le gustaba el chico. Y bueno, Diego, ¿alguna cosa de la que quejarte antes de irnos? Estoy llegando a la hora. Más bien quiero hacer un poquito de continuación de una queja que he hecho anteriormente. y es la caja de los tamaños de pantalla de los móviles. Y es que he dado el paso, Rubén. Ay, ay, espera. Antes de decir nada, antes de decir nada. Nos mandó un mensaje una de nuestros oyentes sobre ese tema. Tenemos feedback. ¿Qué me cuentas? Oh, Dios mío. Sí, espera. Dile a Diego que lo peor de los móviles grandes son los bolsillos pequeños. No sé si lo peor, pero sí que es algo que molesta un poco. Pero para mí lo peor es no poder utilizarlo cómodamente con una mano, la verdad. Especialmente las cosas que están en la esquina opuesta de donde empieza el pulgar. ¿Has sucumbido? Sí, de hecho. Me he comprado al fin un móvil nuevo y el tamaño de la pantalla es 5,2 pulgadas. Así que supongo que me he pasado al otro lado. No está siendo tan terrible como creí que sería. Sí. Y no me malentiendas, o sea, está muy bien, se ve todo muy bien, muy bonito, el móvil está muy bien y todo genial. Pero si en lugar de 5,2 tuviera 4,7, sería mucho mejor. Es la primera vez que oigo a una persona en edad estudiantil decir sí, el 5,2 está bien, pero si fuera un 4,7... De hecho, es que es parecido el contexto porque es justamente el 5, el punto clave. Es justamente el 5, el punto de no retorno. Pero en la otra dirección en este caso. Pero sí, me gusta el hecho de que tengamos un poco de feedback. Menos mal. Pero además voy a aprovechar, dado que lo del feedback te ha gustado, dejamos abierto para cualquier persona que sea por privado, sea en el mismo perfil del podcast, Twitter, Instagram, Facebook, no sé si tenemos Facebook, pero Facebook... No, en Facebook no, porque no lo vamos a ver. Si quieren mandarnos un Emilio. Un Emilio. Un Emilio. Sí, de hecho, el email, si nos enviáis un email, es creo el sitio más probable en el que lo vamos a ver. Ahí o en Twitter. Son los sitios que yo por lo menos estoy más atento. A mí si me conocéis y me lo mandáis por WhatsApp, mejor. Si sois alguien que tiene mi número, habladme por WhatsApp, es más cómodo. Pero la idea es gente que no nos conozca. Significaría que hemos llegado a algún sitio. Vale. Cualquier cosa que queráis comentar o añadir al podcast que creéis que pueda tener gracia que comentemos, mandadnoslo. En este caso, la chica que nos lo ha mandado lo ha visto así y a mí me ha parecido gracioso comentarlo. Así que 10-5 minutos de cada grabación lo dedicaremos a hablar o a oír de alguno de los oyentes que haya escrito algo. No sé si es que hay. Sí, es que eso te iba a decir. No podemos hacer promesas porque dudo que recibamos muchísimo. Pero bueno. Las que se reciban se dirán y las que no pues quedarán en la memoria de quien las pensó. Sí, es curioso porque este es el primer episodio que hemos hecho realmente en el que hemos podido tener feedback porque sacamos los dos primeros y el tercero salió una semana después pero ya estaba grabado desde antes de que salieran los dos primeros por tanto el primer capítulo que estamos sacando habiendo conocido el feedback por muy poco que haya sido ha sido este por tanto bueno. Se me hace muy raro porque como que quiero o sea me escucho diciendo cosas y no puedo evitar pensar las cosas que se me ocurren en el momento y que tendría que haber dicho y que no se me ocurrieron cuando estaba grabando y es horrible decir ah me gustaría haber dicho esto porque esto hubiese quedado mucho más claro y es una mejor forma de explicar lo que quería decir pero no en su lugar dije toda esta frase súper larga que ha quedado súper fea yo no tengo ese problema sin embargo vivo acomplejado con mi voz ya lo he dicho muchas veces tengo voz de niña así que vamos a ir cortando ya por hoy esto ha sido Sinapsis en el capítulo número 4 ahora con feedback y con calor gracias a todos por escucharnos a los dos gracias mamá gracias mamá gracias mamá gracias mamá de Diego gracias mamá de Rubén y con esto digo todo y yo creo que por ahora hasta luego muchas gracias por escucharnos enviarnos cualquier cosa que creáis que puede mejorar el podcast enviarnos cualquier cosa lo que sea de verdad poder hablar de cualquier cosa que nos haya enviado alguien que nos escucha ya nos va a hacer felices así que si queréis vernos no nos vais a ver felices si queréis escucharnos felices enviarnos cosas 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 legales cosas legales por favor eso ha sonado fatal cosas legales en fin y y Gracias. Gracias.